En este mundo existen varios misterios sin resolver. ¿Quiénes somos? ¿Dios existe? ¿Por qué Natalia Oreiro es tan popular en Europa del Este, y en Rusia en particular? Se volvió a virar un video de unos periodistas recorriendo Rusia, preguntándole a la gente en la calle si conocían a Lionel Messi, quien es probablemente el deportista más famoso del mundo. A pesar de que el Mundial ya estaba a punto de jugarse, muchísima gente desconocía de quién estaban hablando. Pero cuando le mostraban la foto de Natalia Oreiro, era muy distinta la reacción. Ah, eso es Natalia Oreiro. Los motivos de este fenómeno son muy complejos y muy variados. Son políticos, son económicos, son culturales, son musicales y un montón de cosas más. Así que si te interesa entender a fondo la complejidad de este tema, mirá el video hasta el final. Sin embargo, hay una razón principal por la cual empezó toda esta locura. Y esta es Muñeca Brava. Seguí con nosotros, ya viene Muñeca Brava. La carrera de Natalia Oreiro se catapultó a la cima cuando ella protagonizó esta tira, esta telenovela. Ella interpretaba a Milagros, que era una chica huérfana, pobre, que es una mucama y se termina enamorando, como no podía ser de otra manera, de Facundo Arana, que es el chico rico de turno, muy fachero, muy lindo, qué sé yo. Lo que hizo destacar a esta telenovela, por encima de todas las demás genéricas que había, era la actitud que tenía el protagonista que encarnaba a Natalia Oreiro. Era una chica muy rebelde, muy confrontativa, que iba siempre a buscar pleito. Carrito, tomatela. ¿Carrito? Sí, carrito. Ahora no me debes nada. La mayoría de las protagonistas de telenovela eran la chica buena, dulce que sufría. Y en este caso, mi personaje tenía mucha personalidad, tenía una actitud muy fuerte y no se dejaba asallar. Y eso realmente era nuevo para la época. El éxito de Muñeca Brava fue tan grande en Argentina que empezaron a exportar la novela, es decir, la empezaron a transmitir en otros países, entre ellos Rusia, donde tuvo un impacto tremendo. En paralelo a su carrera televisiva, Natalia empezó también una carrera musical, donde las canciones que ella empezó a grabar eran parte de la cortina musical de Muñeca Brava, es decir, que había como una retroalimentación entre la carrera musical de ella y la novela que estaba protagonizando. Esto es algo muy usual en las telenovelas argentinas, que el protagonista de la tira también sea cantante, entonces cante algunas canciones que aparecen en la novela también y después eventualmente se termina formando un disco o un CD en base a esas canciones para venderlas y así obtener más ingresos. Pasó con Casi Ángeles, pasó con Patito Feo, pasó con Chiquititas, con Floricienta, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente que la música que hacía Natalia en esta producción no era un rock progresivo experimental, sino que era música pop. Cambio de Dolor era el tema principal de la novela. Y cuando, por ejemplo, pasaba algo triste, sonaba Me Muero de Amor. El señor que te recibió quiere hablar con vos. El sonido general de los dos primeros CDs de Natalia Oreiro, uno del 98 y otro del año 2000, estuvieron a cargo de la misma persona, que es Afo Verde, de quien ya hablamos en algún video anterior. Afo Verde, o José Adolfo Verde, como se llama realmente, se podría apreciar de haber trabajado con todos los grandes de la música hispanoamericana, desde Sabini Serrat hasta Shakira Iserati. Y cuenta con la participación de Coti y Andrés Calamaro, que son dos personas que siempre están metidas en todo lo que es rock nacional, de alguna manera. Se nota que el sonido buscado tiene que ver con el pop latino que estaba sonando en esa época, que es el pop que tiene influencias de, justamente, ritmos más latinos, más canibeños, como son el merengue, el bolero y, bueno, más recientemente, el reggaetón. Más que nada en el apartado rítmico y en la instrumentación, como podemos escuchar con la percusión y con los vientos. Si, por ejemplo, agarramos la canción Tu Veneno, del segundo disco de Natalia, que es homónimo, Tu ven, tu veneno, tu ven, tu amor y también tu fuego. Nos damos cuenta que tiene una clara influencia de una canción que salió un año antes, y fue un hitazo del pop latino, que es Let's Get Loud, de J-Lo, de Jennifer Lopez. Y también podemos escuchar ciertas influencias de otro hitazo del pop latino de los años 90, en este caso también del año 99, que es Vive la Vida Loca, de Ricky Martin. Como hace poco nos hicieron notar en esta excelsa interpretación que escuchamos en el Cantando 2020. Muñeca brava llega a Rusia 10 años después de la caída de la Cortina de Hierro, y como su público, su target, eran los niños y los preadolescentes, estos chicos que empezaron a ver la novela de Oreiro, eran prácticamente hijos del capitalismo. No habían conocido lo que era vivir, o habían conocido cuando eran muy chicos, el estilo de vida comunista, socialista. Más bien, eran plenos hijos del capitalismo ruso. Así que en ese momento histórico, en Rusia, y por ende en gran parte de Europa del Este, las novelas extranjeras eran muy bien recibidas. Aparte que eran sumamente baratas, era tan simple como comprar los derechos y listo. ¿Por qué se piensan que ahora Telefe se la pasa comprando telenovelas turcas? Harry, el sucio Potter. Porque es muchísimo más barato y mucho más fácil y práctico comprar un producto que ya está hecho que tener que producirlo vos invirtiendo en los sueldos de los actores, la sonografía, la filmación, etcétera, los guiones, bla, bla, bla. Lo mismo pasaba en Rusia en aquel entonces, y no tenían un mango, estaban en plena crisis del rublo, así que no tenían plata para ponerse a gastar en crear una superproducción para una televisión. Otro tema que no hay que subestimar es el factor repetición, porque como ya dijimos antes, y como dice mi querido amigo Adam Neely, la repetición legitimiza. La repetición legitimiza, la repetición legitimiza, la repetición legitimiza. Muñeca, ahora la pasaron 16 veces, la están dando nuevamente. 16 veces la novela. ¿Por qué te pensás que hay tantos fans de Los Simpsons como yo acá en Argentina? Simplemente porque en la televisión estaban todo el tiempo. Un poco lo mismo pasaba con Muñeca Brava. A esto le sumamos el factor nostalgia también, que fue algo que tocamos un poco en el video donde analizamos la banda sonora del Vice City. Lo dejo por acá si lo quieren ver. Escuchar música genera diversas reacciones químicas en nuestro cerebro. Por ejemplo, una de las que hace es liberar sustancias como la dopamina, la serotonina y la oxitocina, que son sustancias relacionadas con el bienestar y la felicidad. Estas mismas sustancias se liberan cuando, por ejemplo, comemos una comida que nos gusta, cuando nos dan un beso, cuando nos cuentan un chiste gracioso. Pero acá viene lo curioso y es que en la preadolescencia y en la adolescencia puntualmente, es donde estas sustancias empiezan a liberarse muchísimo más frecuentemente. Porque nuestra producción hormonal de los 12 hasta los 21 años es muy muy alta en proporción a en el resto de nuestras vidas. Básicamente somos un caldero enorme de hormonas revolviéndose así. Echa más ojo de salamandra. Siempre quieres más ojo de salamandra. Por ti, la pósima solo sería ojos de salamandra. Y la música, como ya sabemos, al igual que el olfato, por ejemplo, son disparadores que nos hacen activar la memoria de manera muy fuerte. Entonces, lo que hayamos escuchado en esa época de nuestras vidas, se queda con vos para siempre prácticamente. Por eso las adolescentes rusas y de cualquier parte del mundo que hayan crecido viendo a Natalia Obreiro en muñeca brava, van a tener una sensación muy linda de nostalgia cuando escuchan sus temas nuevamente. Y por eso la siguen tan fervientemente al día de hoy teniendo 20 años más. No tengan dudas de que los adolescentes de hoy en día se van a emocionar hasta las lágrimas cuando de acá a 20 años escuchen a Duki, a Niki Nikolo, a Trueno. Hollywood nos hizo creer que los rusos son serios, malos y que no tienen sentimientos, pero lo cierto es que ellos aman la música. Hasta tienen un presidente cantante. En 2001 Natalia Obreiro visitó Europa del Este como parte de la gira presentación de su segundo CD, Tu Veneno. Y ahí se dio cuenta de todo el fandom que tenía en esa parte del mundo. Y ella se encargó de reforzar estos lazos y esta relación que tenía con los habitantes de aquella zona. Para que se den una idea, aprendió a hablar ruso y también estudió las tradiciones y la historia del pueblo. Hace poco estrenó una versión en ruso de su canción Me Muero de Amor y para el año 2018 hizo la canción del Mundial. Ah, una de las canciones del Mundial, que se llamó United by Love, la cual en su producción podemos encontrar un montón de elementos que tienen que ver con muchas culturas diferentes. Al principio de la canción podemos escuchar al tradicional balalaica ruso. Mientras que en la sección rítmica podemos encontrar disfrazado entre medio del típico ritmo de dembow del reggaetón unos tambores que tienen que ver muchísimo con el candombe uruguayo. Una mezcla que un poco representa la mezcla que se produjo en la carrera musical de ella en estos 20 años. Y para los que digan que, ay, oh, esto es apropiación cultural, tengo una cosa muy importante que decirles. Focalizarse en tu público objetivo, sin importar que no sea de tu misma nacionalidad, es una estrategia de marketing bastante vieja. Lo hizo Natalia Abreu en su momento y hoy en día creo que el ejemplo más claro es Drake Bell, que ahora está haciendo música en español y cambió todas sus redes sociales a ese idioma. Tengo la camisa negra, hoy mi amor está de luto. Si quieren que hable del fenómeno Drake Bell, háganmelo saber en los comentarios, porque es muy, muy interesante. Es interesante ver como la ley del intercambio equivalente hace que la música viaje de Argentina a otros lugares del mundo, ida y vuelta. En nuestro país, la música de Europa del Este llegó hace muchísimo tiempo para terminar de definir la sonoridad de uno de los estilos de folclore más famosos de nuestra nación. Si no, el más famoso es el chamamé. En el siglo XIX es cuando aparecen los inmigrantes europeos de Rusia para cambiar la historia de este estilo. En esa época, los alemanes que se habían asentado en el río Volga, que ya era parte de Rusia, fueron expulsados por su gobierno y por ende empezaron a emigrar a muchísimas partes del mundo, entre ellas Argentina y puntualmente la zona del litoral argentino. Y obviamente que trajeron sus instrumentos musicales típicos, como son el bandoneón y el acordeón, los cuales se terminaron volviendo marca registrada del chamamé 100% argentino. ¿Es entonces Natalia Obrero la embajada encargada de mantener viva esta relación musical que tantos años tiene entre Argentina y Rusia? No, no, pero Nacho, esa es de Uruguay. ¿Cómo? ¿Qué? Esa es Uruguaya, Nacho, esa es Uruguaya. Oh, ¿posta? No es Argentina, es de Uruguay. No me digas, estaba buenísima esta conclusión. ¿Y ahora qué hago? Jejejeje, mirá este país. Tú eres gay. La inspiración para hacer este video viene del documental Naya Natalya, que se estrenó en Netflix hace muy poquito, así que si tienen ganas de entender un poco más la relación que Natalia Obrero tiene con Rusia, pueden ir a ver el video. No habla tanto de cuestiones musicales específicas como las que estuvimos tratando en este video, pero puede ser ilustrativa para algunas otras cuestiones y, bueno, la historia que tiene Natalia con los rusos. Suscribite, dale me gusta y nos vemos en la próxima. Chau chau.